de cualquiera de los cuadros, entonces lo apuntúan como 5. Es importante el tema de la originalidad o la creatividad en el VARTECH, tanto en sentido general, el nivel de originalidad en todos los 16 cuadros, cuántos son originales o creativos, es decir, aquellos que son símbolos menos frecuentes. Después cuando trabajemos con los símbolos, le vamos a agregar la inferencia psicológica que está asociada al factor simbólico. Entonces, cuando no lo encuentran, acá hay varias categorías englobadoras, después las vamos viendo, pero por ejemplo, lápiz, puede no estar lápiz, pero puede estar instrumentos o material escolar, por ejemplo. Algún adorno que haga la persona puede estar en elementos de decoración, en categorías globales. Si no lo encontramos en la tabla, lo apuntamos como 5. Entonces después vamos a hacer una grilla, en donde tenemos de los 16 cuadros, cuántos son originales. Y más adelante, cuando ya trabajemos más por áreas, uno puede decir, bueno, a ver, ¿hay algún área en donde la persona tenga un nivel de resolución más exitoso? Bien. Bien.